muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta santra en mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos estas fantásticas tijeras multiuso de acero inoxidable la marca rapesco con un 60 por ciento descuento pueden ser nuestro por tan sólo tres euritos un producto muy útil que todos tenemos en nuestra casa y que está aquí por un precio inmejorable de una marca muy buena en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarla por tan sólo tres euros muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon pues muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo de amazon pero en institución donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de noviembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chavos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te ánimo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós